Cada atardecer Lady, 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 se pintan los ojos de azul Aunque hace mil años que dejó atrás su virtud Cuando un día de verano le quedó un desengagno Baby, lady, lady, vive en su mundo de cristal Crece algún día el volverá Vive de alquiler en una habitación Colgada en la pared la foto de un señor Su vida transcribió en nubes de algodón En sueños de papel en busca de su amor Lady, 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 se pintan los ojos de azul Aunque hace mil años que dejó atrás su juventud Cuando un día de verano le quedó un desengagno Lady, 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 se pintan los ojos de azul Aunque hace mil años que dejó atrás su juventud Cuando un día de verano le quedó un desengagno Lady, 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 vive en su mundo de cristal Cree que algún día el volverá Lady, 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 se pintan los ojos de azul Aunque hace mil años que dejó atrás su juventud Aunque hace mil años que dejó atrás su juventud Cuando un día de verano le quedó un desengagno Lady, 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 se pintan los ojos de azul Aunque hace mil años que dejó atrás su juventud Cuando un día de verano le quedó un desengagno Gracias por ver el video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.